Listo, damos gracia por sus ofrendas, que Dios le bendiga, lo que hacemos para Dios no es en vano, ya, aleluya, el Señor te lo va a recompensar, pero no lo haga por la recompensa, sino hágalo porque usted ama a Dios, con su ofrenda usted honra a Dios y ayuda a la obra del Señor, ya, esto es una obra de fe y seguimos adelante, estamos construyendo en Pisco, ya estamos construyendo en Pisco, ya se levantó la antena, ahora están construyendo los estudios de la radio y local para la iglesia, pero así como estamos construyendo también el diablo se levanta, ya, el diablo es malo, sus oraciones por los hermanos que están trabajando en Pisco, hace unos días llegaron 17 delincuentes bien armados y los acorralaron a todos y quisieron llevarse y se estaban llevando todas las cosas, los estaban dejando vacíos, ahí hay un generador que cuesta 60 mil soles, estos ladrones ya estaban preparados, habían llevado un carro con grúa, no sé si usted ha visto, hay unos camiones con grúa grandes, porque el motor pesa toneladas, ya se fueron preparados, se querían llevar el cemento, todos querían dejarlo sin nada, aleluya, pero el diablo comió crudo, amén, a su nombre, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, amén, más poderoso es el que está con nosotros, que el que está con los ladrones, amén, aleluya, pero Dios operó a el que está a cargo de la obra, estaba hablando por teléfono con su esposa, y en eso, aleluya, aparecieron como 17 personas encapuchadas y armadas, con armas de largo alcance, con láser, esos ladrones son terribles, y a todos los sorprendieron, pero como él estaba hablando con su esposa, tiró el celular y dejó que la esposa oiga, y los ladrones comenzaron a hablar malas palabras, entonces la esposa, aleluya, se da cuenta que era un robo, porque la esposa no estaba en Pisco del hermano, sino estaba en Jaén, o en Guarmaca me parece, entonces la hermana al momento lo llama al diácono que está dirigiendo, sabe qué diácono, están asaltándolos en Pisco a los hermanos, está conversando con mi esposo y han entrado hombres hablando malas palabras, los están robando, les están asaltando, aleluya, entonces el diácono se desespera y me llama, pues me dice, pastor, está pasando esto, y tenía el número yo de la persona que nos vendió el terreno de Pisco, entonces de inmediato, porque esa persona me dijo, cualquier cosa estamos para servirle, le llamé, de inmediato, sabe qué amigo, le digo, están robando ahí en el terreno, a ver si llamas a la policía y apoyas, amén pastor, me dijo, ahorita voy, agarró su moto lineal, llamó a la policía, entonces los ladrones ya habían cargado casi todo, un camión grande, y como el lugar donde están construyendo está como a 200 metros de la Panamericana, es un lugar metido, hay una carretera ahí, entonces los ladrones ya estaban saliendo con todo, pero ya los policías los estaban esperando ahí en la Panamericana, aleluya, y comenzó la balacera de los ladrones y los policías, amén, y de tal manera que huyeron todos los ladrones, abandonaron, dejaron todo, todo ahí, amén, no se llevaron nada, para la gloria del Señor, un aplauso para el Señor Jesús, aleluya.